Música Cuarto y último segmento de este seminario especial dedicado a la burbuja. Lamentablemente, existen demasiados problemas a la hora de jugar este tipo de situaciones y se diferencian de los it and goes, ya que los jugadores que participan en ellos están más acostumbrados a manejar el factor burbuja. Existen ciertos equívocos que se cometen en la mesa y estoy hablando ni más ni menos de lo que verán en la placa. Es decir, errores de interpretación durante la burbuja. Piensen ustedes que tienen un stack relativamente amplio. Hay muchos rivales que no saben qué hacer con él y se sienten justicieros. Es decir, piensan que ellos son los encargados de pagar los all-in de los short stacks cuando no existe ningún tipo de razón para azar. Si ya tenemos fichas comprometidas en el pozo y estamos comiteados con el mismo, bien vale pagar, sería una alternativa válida. Ahora, el solo hecho de tener fichas en nuestro poder no nos hace o no nos crea, mejor dicho, la obligación de tener que pagar y ser el justiciero, como se lo puede llamar, de la mesa. Otro de los problemas es contra quién jugarse, a quién pagarle y todo ese tipo de situaciones que lo único que crean es desmoronar grandes stacks o stacks que están en la media hasta llegar a quedarse sin nada y ser nosotros los jugadores burbuja. Es por ello que debemos considerar y tener leídos a cada uno de nuestros rivales entender con qué rango vamos a enfrentarlos y tratar de mantener una imagen en la mesa que sea acorde a las jugadas que nosotros realizamos. Los invito a escuchar el último testimonio de la noche del señor Matías Ruzi. A veces uno se da cuenta muy fácil, sobre todo en vivo, de a quién le mete presión el cobro porque hacen comentarios o yo foldé esto porque quiero cobrar o te das cuenta porque empiezan a tipos que completaban la siga y ya no la completan más o que quizás ves que están haciendo tiempo, mirando para otros lados. Creo que son tells de amateurs que los usás, los usás mucho. Eso con respecto a más que nada a los shorts, después a los stacks un poco más grandes. Ustedes, por ahí conociéndolo al jugador, sabés si le duele pelarse tantas fichas en burbuja o no. La verdad que eso ya pasa por conocerlo un poco más o tener un par de horas de juego con él en ese día. Básicamente lo que acaba de hacer Matías es un excelente resumen de lo que hemos detallado a lo largo de los restantes segmentos de este programa. Noten ustedes que se ha referido a los tells, a la charla de los jugadores, se ha referido a los tipos de movimientos que adoptan, es decir, ni siquiera completar una ciega por pánico, es decir, por temor a quedar fuera de los cobros. Bastante hemos hablado de la burbuja sin poder referirnos a la parte más importante de la burbuja. Estoy hablando de la burbuja de la mesa final y eso es lo que estaremos viendo en nuestra próxima placa. Tal y como ustedes pueden apreciar, la burbuja de la mesa final es evidentemente la más grata de jugar y también la que contiene mayores particularidades. Estamos, insisto, en el momento cúlmine del evento. Estamos pensando en que ya vamos a entrar en los cobros importantes, que vamos a llegar a esa última mesa y solo nos falta un pequeño paso. ¿En qué se diferencia de la otra burbuja? Básicamente, estaremos enfrentando menos rivales, ya no serán mesas full ring. Las ciegas subirán más rápido, por lo cual no podremos hacer tiempo para que un nuevo nivel de ciegas trate de ahogar a uno de nuestros rivales. y quienes estén allí ya estarán perfilados, ya estarán estudiados y ya podremos saber a quiénes enfrentaremos, con qué estrategia deberemos hacerlo y en cuyo caso si deberemos jugarles preflop o postflop. Recuerden ustedes, en este tipo de burbuja no se puede esperar que suba el nivel para que ahogue a un contrincante. Es la hora de hacer movidas, de no jugar más tight y de ir a buscar el torneo. Después de todo, los primeros tres puestos son los que realmente reparten el dinero importante. Los invito a acompañarme a nuestro resumen del día de la fecha. Y así llegamos a nuestro acostumbrado resumen y lo primero que habíamos considerado era que la burbuja, la primera burbuja que encontrarás, es la burbuja del dinero. Es donde se separan los jugadores que volverán a su casa sin nada de los que obtendrán algún tipo de retribución por haber participado del certamen. En la misma, se irá desarrollando el factor burbuja que, gracias a Dios, hace que los profesionales y los jugadores que son semiprofesionales puedan obtener réditos de esta fase del torneo. Habíamos visto ejemplos en un torneo de buy-in de 109 con 2.568 participantes y un pozo total de 265.800, solo existía una cantidad de jugadores que iban a entrar en cobros. Particularmente, las primeras 306 colocaciones iban a ser las agraciadas que se iban a llevar una retribución por haber logrado permanecer con vida hasta esa etapa. Ahora, ¿qué hacer con un stack grande durante la burbuja? Recordemos que habíamos hablado de tratar de agredir y de imponer presión sobre los stack medios, nunca sobre los cortos, puesto que ellos estarán casi obligados a pagarnos si ellos hicieron el open race. En cuanto a las opciones con un stack mediano o en la media, nuestras opciones serán muchísimo más limitadas, puesto que podemos seguir ejerciendo presión contra stacks más chicos, pero existen stacks grandes que nos sobrepasarán y nos impedirán explotar la burbuja con corrección. En cuanto a los stacks chicos, básicamente habíamos dicho extraoficialmente que lo único que les resta es si son principiantes hacer tiempo y tratar de entrar en cobros y si son jugadores como Matías Ruzzi, quien fuera protagonista estelar de este programa, no le importa irse en la burbuja y va a tratar de doblarse contra quien mayor equidad tenga. Así las cosas, si hay un momento donde el profesional se impone sobre el amateur, eran la burbuja, ya hemos dado razones de sobra del porqué y hemos recomendado no hacer tratos y habíamos hablado de objetivos. Objetivos entendidos como los blancos a apuntar durante la etapa de la burbuja. Jugadores en un downswing que necesitaban cobrar y también habíamos hablado de profesionales y semiprofesionales que estaban aprovechándose de la burbuja. Cuando empieza el momento de la burbuja, tenemos fórmulas matemáticas, las hemos repasado, particularmente en el tercer bloque, eran que en torneos online era M más 20% y en torneos en vivo M más el 40%. Destacamos que existían errores de interpretación en el juego durante la burbuja, eso lo hemos hecho hace instantes nada más, y nos hemos ocupado particularmente de las diferencias que existían entre la burbuja y la mesa final, la burbuja de mesa final. Nos veremos entonces la próxima semana en nuestro seminario número 29 que será la última entrega del año 2012. Muy buenas noches.